bienvenidos nuevamente a esta sección de recetas súper saludables y súper sabrosas en esta ocasión vamos a hacer unas barras de proteína sin necesidad de utilizar suplementos van a estar ya verás deliciosas y nos van a aportar muchísimas proteínas ideal como un snack para completar tus requerimientos de proteína pues espero que te gusten vamos a comenzar y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.